Música Mira como entró un paquete Salsokin El que la amó tan fácil desde los big in A mi me gusta tight como ese blue jean Y la pongo a brincar a los Billie Jean Facho mi sativa voy a quemar ropa La moña está pegada desde el A para Europa Facho mi sativa, facho mi sativa Facho mi sativa, facho mi sativa Cobrando chinching, así son las cosas Quédate tranquilo, yo olvide tus cosas Quédate en la lista de los Poca Cosa Y tú no estabas lourda, no sonés michos Flecha viene, flecha que Flecha viene, flecha que Flecha viene, flecha que Flecha viene, flecha que Ay mamá, estamos pegados Ay mamá, estamos pegados Ay mamá, estamos pegados Ay mamá, estamos pegados Vente pa' mi rumba que aquí caben cien Póngase las pilas con el chuchu tren Quere que te enseñes cómo lo hago Burdenfino Quieres guarachada con el nigga Cibilino Oye, qué problemón con esas nalgotas Ay hay tanta carne que nunca se agota Facila como dice mi nuevo numerito newsletter sencillo como Avillo Alevilla saca brillos Lo último en Charanga, no me agarre la manga Yo sé que eres malandra, te gusta la malanga Ay mamá, estamos pegados Ay papá, tan asustados Este es mi flow, todo no es prestado Tercero es trae, usted está conchao ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va a pasar? Ya va, ya va, me voy a fachar Ya va, ya va, me voy a fachar Ay mamá, estamos pegados Ay mamá, estamos pegados Ay mamá, estamos pegados Ay mamá, estamos pegados Yo si me la echo porque yo soy arrecho Si me cierran las puertas me meto por el techo Aquí llego el gorila, coñazo por el pecho Yo sé que tú me envidias, yo sé que te fastidias Si usted no la soporta, que a mí me piquen tortas Muy feo tu futuro, este año vengo duro Me voy a pasar a sota con una caballota Los ojos achinaos, tengo tremenda nota Ay mamá, estamos pegados Ay Cristina, apoderados Café colados y bien tostados No como el tuyo, recalentados Ay Yolanda, monté la parranda Ay Estela, esto es pura candela Ay mil ticas, senda, hua, chapita Ay cachumba, tremenda sandunga Yeah Tremenda sandunga Ay mamá, a toa, a toa Ay mamá, a toa la jaja Ay mamá, a toa, a toa Ay mamá, estamos pegados Ay mamá, estamos pegados Ay mamá, estamos pegados Ay, mamá, tamo vela, ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá. Tres dueños, Mr. Boogaloo, trece Tony Armas, migas civilismo, tres dueños is back, baby. Ay, mamá, cómo vengo este año, ay, mamá, cómo vengo este año.